Esa la toma Esa la toma Como ella toma La chica apreciando el baile del toma Toma, 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 toma Enseñame perreando lo que sabes tú hacer Enseñame perreando lo que sabes tú hacer Por eso toma, 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 toma Toma, 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 hasta el amanecer A ella le gusta tomar champagne Le das un libro, toma también Por eso ella toma, 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 toma Toma, 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 hasta el amanecer Es una pocha borracha, floja de bombacha Mirad la trepita, como se agacha Mirad la trepita, como se agacha